Mi nombre es Yanamilena Jorge Sorobio, tengo 16 años, soy de la comunidad de Nomei, me he sentido muy bien con el proyecto Guapi, Rural y Cultural, porque he aprendido a tocar la marimba, en mi tiempo yo me practico la marimba de pasar, también he aprendido a tocar y me gusta muy bien la forma en que me he sacado Hola, mi nombre es Daniel Mauricio vengo de la comunidad de Muey y mi instrumento es el Kununa y me siento muy agradecido bien, porque le enseña muy bien a los niños y estoy muy agradecido con ellos y estoy aprendiendo en la casa platicando y voy muy avanzado que bueno dos sardinas oh ¡Gracias! 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 Otaguaose ¡Vamos! 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 Muy buenos días, mi nombre es Dido Alcostaño, estoy de la comunidad de Temuey y estoy agradecido por la entrega de los instrumentos musicales. Les agradezco a la organización Guapi Rural y Cultural por la entrega que nos dieron. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Inger Vanessa Caragalli Segura y me siento muy alegre de haber conocido este grupo tan maravilloso que nos enseñó cosas de nuestro pacífico. Ya habíamos olvidado como se tocó una marimba, como se tocó un bombo, como se tocó un aborto, todos los instrumentos que tienen que ver con esto. Me alegra mucho que este se llame Renacer del Pacífico. Bueno, ya algunos, bueno los niños como tantos nosotros ya habíamos olvidado toda esta música, si me entienden? Entonces me parece muy feliz, estoy muy feliz que hayan venido acá, hicieron un esfuerzo de venir a enseñarnos a nosotros, me parece muy bien lo de ellos y quiero que sigan enseñándoles a muchos niños. Bueno, mi nombre es Laura Segura Segura. Buenas tardes, pues me siento muy feliz de estar en este grupo, de Nacer del Pacífico, porque nos enseñan muchas cosas, nos enseñan como tocar la guasala, la marimba, el bombo, etcétera. Mi nombre es Luis Enrique Moreno y me siento muy bien aprendiendo a tocar la marimba, ya que es algo nuevo para todos nosotros. Y eso es una experiencia maravillosa. Estar uno ahí parado con estos instrumentos, sentir nuestra música, esto es algo increíble. Le agradecemos al grupo Reencarnación del Pacífico, porque gracias a ellos estamos aprendiendo a tocar estos instrumentos, ya que ninguno sabía. Habíamos visto tocar, pero no sabíamos cómo. Es algo maravilloso, ellos nos tratan bien, igual que nosotros los tratamos a ellos, y esperamos que esto siga más adelante, y le agradecemos a ellos por enseñarnos. ¡Aprende. ¡Papia! ¡Aprende. ¡Basa este entscheiden, ya que ha llegado, de nuevo, de nuevo, de nuevo,istantlock,lee, descripción! Me llama, mamá, me llama, y es el curru lao que me llama. Ahí yo me voy por la mañana, es el burulao que me llama Me voy donde la Pia Juana, es el burulao que me llama No me esperes ya mañana, es el burulao que me llama Ahí, ahí, a la mamá me jala, es el burulao que me llama Ahí desde el otro lado me llama, es el burulao que me llama Me llama desde el otro lado por Dios, es el burulao que me llama Y mañana no me esperes ya mañana, es el burulao que me llama Me llama mamá me...